Ojalá puedan acompañarnos a Teatro Bar el Vicio para mirar el brillante espectáculo que se llama Chichis Palabando. ¡Qué bonitos ojos tienes! Es que, bueno, no es que seamos groseras y majaderas, no. Niña, no te las estés agarrando. Estoy creciendo. No te las estés agarrando y se le van a colgar. ¡Déjala! ¡Déjala que se las agarre! ¡Qué bonita eres! Mira, la verdad es que... Bueno, aquí ocurren cosas muy interesantes como mis amigas flores, que no entiendo por qué hablo con ellas. Yo soy la bergamota. ¡Yo soy la banda! ¡Qué barbaridad! La música en vivo es de la señora Leica Mochan, que está extraordinaria la verdad. Que sí se mochan. ¡Ay, sí se mochan! Todos los viernes y sábados a las 10.30 de la noche. Pero diles algo, Caléntula. Su amiga Caléntula. Vengan viernes y sábados con la señora Fernanda Tapia. Y las reinas chulas o changas gordas, como les quieran nombrar. Es un espectáculo totalmente delirante donde reflexionaremos sobre todas las posibilidades de las chichis. Acá, en su teatro para el vicio, Madrid número 13. Vamos a cantar. Chichis para mí, chichis para mí. Chichihuana cae de allá. Pupa, pupa. Wap Upa. Chichis pa' mi, chichis pa' mi, chichis pa' mi, chichis buena, cae de allà. Pumba, pumba, con la figura muévela, con la sandera muévela.